Este es mi casa, que era venido en 4.000 UCD. Está compuesta por el portal sin techar, una sala, los cuartos, el comedor, el baño, la cocina, la terracita. 1.018 por 4, tiene cerca la farmacia, tiene punto de comercio, tiene donde escuela cerca, consultorio. Mercado, Banco, está situado en la calle Comandante Fajardo, número 268, entre 10 y 12, Alcidepino, Olímpico. Gracias. 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 Gracias.